el debate en Puebla, le pido al equipo que nos grave, pues efectivamente este fin de semana se da a conocer que se suspende o simple y sencillamente no iba a haber ya debate para la presidencia municipal de Puebla debido a que solamente uno de los candidatos se habría registrado, eso lo da a conocer la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Blanca Yasahara Cruz García, además, además de que pues tenemos esta circunstancia muy, muy controvertida, supuestamente Mario Riestra denuncia que ha sido amenazado de muerte, esto mientras obtiene todo el apoyo del dirigente de su partido, Marco Cortés, quien por supuesto, bueno, pues culpa de esto a Morena y al gobernador Sergio Salomón, y bueno, también en el marco en el que el candidato de Morena y sus aliados, Pepe Chedragui, pues habla de cómo es que ante tanto ataque, él tendrá siempre una propuesta y es lo último que va a decir sobre los debates, pero que en todo caso, si tiene que plantear que toda la familia de Riestra, en lo que declara Pepe Chedragui, ha cobrado del gobierno y que de eso vive, ¿qué análisis nos puede dar sobre esto, querido Ricardo? Pues hay muchas cosas que decir, mi querido Toño, y a mí me gustan, como usted puede ver a mi espalda, la literatura, me gustan mucho los cuentos, pero en cuestiones periodísticas yo no me ando con cuentos y yo le voy a decir a usted que la oposición no solo está enojada, más que enojada está desencajada. Ayer, por ejemplo, en el debate chilango, vimos a un Santiago Taboada nervioso, errático, completamente desencajado, pero mira Toño, ese nerviosismo no solo se ha hecho patente en esta clase de personajes, en Santiago Taboada o en Chilgalves, no, porque si nos asomamos a otros estados, vamos a encontrar exactamente el mismo panorama. ¿A qué me refiero? Al nerviosismo, a la misma inquietud. Estos candidatos y candidatas de la derecha están que no los calienta el sol y eso los ha llevado a buscar alianzas, alianzas económicas con el empresariado, con el periodismo chayotero al que le dan ahí su cochupo e incluso con los propios organismos electorales que lamentablemente todavía están secuestrados por la derecha. Yo le voy a ser completamente claro, la derecha no está jugando limpio en estas elecciones, pero la verdad, la derecha nunca ha jugado limpio en ninguna elección y en ningún lugar en realidad. En Puebla, por ejemplo, como tú bien apuntas, se anuncia la cancelación del debate para la elección a la presidencia municipal de Puebla Capital, un debate que por cierto estaba previsto para celebrarse o bien el día de ayer o el 24 de abril, es decir, dentro de dos días. No hubo acuerdo, ya nos estamos enterando de que no hubo ni habrá debate, por lo menos hasta este momento y desde luego que esta decisión genera controversia, pero más allá de la controversia genera preocupación en la ciudadanía. ¿Y por qué preocupación, Toño? Porque se trata de un evento clave para que los candidatos expongan sus propuestas y sean evaluados por los votantes. No es lo mismo que entrevisten a un candidato a una candidata y de respuestas de repertorio, no? En un debate se exponen las ideas, se exponen las propuestas y que no haya debate o que sea cancelado revela que hay una terrible falta de acuerdo entre los partidos políticos y cuidado, las autoridades electorales. Y esa situación, además de generar incertidumbre, también genera un panorama incierto en la contienda electoral en ese y en otros estados y genera incertidumbre, Toño, porque los ciudadanos pierden una oportunidad, yo diría oportunidad de oro, de conocer de cerca a los candidatos y sus propuestas, de que se formulen preguntas. Aunque a los políticos les dé miedo debatir, lo cierto es que el debate es un ejercicio democrático fundamental para garantizar la transparencia y la calidad de una elección. Y su cancelación puede afectar la legitimidad del proceso y lo más importante, la participación ciudadana. Es muy, muy relevante recordarle que pues lo que usted ya sabe, que hay derecho a la información y hay que pelear por él y eso lo tienen que entender los políticos. La participación, el derecho a la información son pilares fundamentales de la democracia y los partidos políticos y las autoridades electorales tienen la responsabilidad de garantizar ese acceso a la información y la posibilidad de ejercer un voto informado. La cancelación del debate, desde mi punto de vista, pone en riesgo estos principios y genera desconfianza en la ciudadanía. ¿Cómo va a ser posible que no se pongan de acuerdo los partidos políticos y el Instituto Electoral del Estado? Es necesario, es fundamental que los actores políticos y las autoridades electorales retomen este diálogo. Yo no sé en qué momento hay estos señalamientos, no deberían existir, desde luego que tiene que haber cuestionamientos, pero tendrían que ponerse de acuerdos no en pro del Instituto, no en pro de los partidos políticos, sino de la población. Se tienen que buscar mecanismos, puentes de diálogo que permitan a los candidatos presentar sus propuestas y a los votantes evaluarlos. La democracia se fortalece con la participación y el intercambio de ideas y el debate es una herramienta fundamental para que eso se logre. La cancelación del debate allí en Puebla para la elección de la alcaldía, pues es una noticia preocupante. ¿Por qué? Porque, insisto, pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral. Es fundamental que los partidos políticos presenten sus propuestas y que los votantes los escuchen. ¿Para qué? Para ejercer ese voto. Ese voto, ya una vez que tú conoces las propuestas que son, que pueden ser malas o pueden ser terribles, como es el caso de la oposición, entonces ya sabes qué es lo que lo que te espera o que te depara si tú emites un voto a favor o en contra de tal propuesta. Pero si no hay debate, no hay posibilidad de que eso ocurra. Sale este personaje, lo estabas mencionando hace un momento, Mario Riestra, con su piña, se apellida Piña, Mario Riestra Piña. Entonces sale con esta piña de que supuestamente sufre un atentado, porque sufre un atentado, eso es lo que él está diciendo. No solamente dice que le pusieron precio a su cabeza, sino que llegó a un evento que tuvo en Totimehuacán, si no mal recuerdo. Y estaba ahí el panista. Todos estos son sus dichos. No hay videos, no hay fotografías, pero supuestamente tuvo un evento la tarde de ayer. Llega un sujeto, lo toma del cuello y le dice que su cabeza tiene un valor de 15 mil pesos. A mí eso me parece desde luego que la más de preocupante si en efecto ocurrió. Pero en un momento, mi querido Toño, donde los medios de comunicación corporativos y especialmente latinos están tratando de inocular esa preocupación de que existe peligro para los candidatos y las candidatas en todo el país. A mí me parece sospechoso, por decir lo menos, que este personaje salga, diga, híjole, es que me sucedió esto. ¿Qué pruebas hay? ¿Dónde están los medios? Fíjate, latinos llega a solamente latinos con un encapuchado. Hay una cosa rarísima. Llega hasta donde está la candidata Claudia Sheinbaum. Ahí está usted viendo la imagen en pantalla y es el único medio de comunicación que está. El único medio de comunicación que está en una en una carretera, pues la verdad, bastante distante de donde hay una comunicación ideal. Pero ahí está un encapuchado. Ahí está el micrófono de latinos y nada más. Pero no hubo video en el caso de Puebla. ¿Cómo es posible el nuevo video? Pues si hoy día en todos los lugares, aún los más alejados, cuentas con un dispositivo telefónico que te permite tomar una fotografía o tomar un video. No no vemos esas imágenes como quiera. El presidente López Obrador ya dijo, mi querido Toño, que está garantizado que se cuide a los candidatos, a las candidatas. Le preguntan, oye, ¿hubo riesgo en esa parte? No hay riesgo. ¿Por qué? Porque se quiere inocular esta idea. Tú lo sabes perfectamente y la gente que nos ve y que nos escucha también quiere la oposición ganar y ganar a toda costa. Y eso significa que viene el chayote para que los medios de comunicación que siempre han trabajado de esa forma, lamentablemente, digan hay preocupación en todo México porque hay ingobernabilidad. Ese es el tema. Quieren hacer pensar al resto de la población que la cuarta transformación carece o tiene una crisis de ingobernabilidad. Y eso es una piña como la piña de Riestra, mi querido Toño. Nosotros somos periodistas y a nosotros nos gusta precisamente dar crédito, pero cuando hay datos duros y cuando no, desde nuestro punto de vista, pues no es más que un simple montaje, Toño. Sí, quisiera que fuéramos más a fondo.